TENÉS SOLAMENTE DOS OPCIONES Imagínate que estás en un pasillo muy angosto con dos puertas. La primera puerta es la opción que elegiste hasta ahora. Pero esa puerta tiene la peor muerte que te puedas imaginar. La segunda puerta, hablás. Decís todo lo que sabés y te morís rápido, casi sin enterarte. Podés cambiar de opción. ¿Qué puerta vas a elegir?